Buenos días, buenas tardes, buenas noches Vamos a hacer con Wix Y a mi no me gusta Wix Una página de empresa ¿Vale? Porque lo estuve investigando ayer, estuve probando Y bueno, me ha probado Wix A ver como va, y tiene una cosa muy chula ¿Vale? Os tenéis que dar de alta primero, pero es tan chulo Que merece la pena totalmente Y es que además lleva paso a paso por la creación De la página, lo cual está muy chulo también ¿Vale? Entonces, yo ya tengo la página hecha Pero quiero hacer una nueva A ver si me deja, si no la voy a tener que borrar La que tengo, la verdad es que he tardado un poquito En carga, porque Le puse un montón de cosas, pero voy a No me va a dejar Y si borro la página, voy a borrar La página, ¿no? No quiero SEO, no quiero nada Ajuste Ajuste No puedo borrar sitio Para crear uno nuevo No puedo Y herramienta de SEO Ya, ya sé que no tengo gráfico Vamos a ver si lo puedo eliminar por aquí Trata de conectar el método de pago Y todo Entonces Ahora mismo a este sitio, que está muy feo Facebook, no sé qué Pero yo quiero Anular publicación No quiero Voy a buscar, porque no sé Borrar página en Wix Borrar sitio web en Wix Vamos a ver Si me deja Vamos a ver si me deja Vamos a crear un sitio nuevo Aquí Disfraces Disfraces Lince De la noche Profe, estás haciendo publicidad Lo sé De tu corto, sí Vamos a ver Un nombre muy llamativo Podrías describir tu negocio de disfraz en pocas palabras Ay, mira, ves Aprendido que es un negocio de disfraz Pues Va a ser Un sitio En el que las personas Puedan Comprar sus disfraces Recibir Asesoramiento Asesoramiento Crear sus propios disfraces Y Cosplays Con ayuda de Personas que Cosas Por ejemplo Además Tendremos Tienda Online Venga Cuanto más información le dé a la IA Mejor Y más clarita Y mejor escrita Entiende mejor Y hace las cosas mejor Eso suena emocionante y diverso ¿Qué tipo de disfraz específico Ofrecerá? Ofreceremos Todo Ofreceremos Todo tipo De disfraz Pero Sí que es verdad Que Nos gustaría Centrarnos En Superhéroes Y Manga Manga y anime En general Cultura popular En general Personajes Famosos De la cultura popular Tenía que haber puesto De la ficción Pero bueno Entendido Suena fenomenal Tiene objetivos De venta específico En principio Esto Es un ejemplo Para mis alumnos Así que Quiero hacerlo Lo más simple Posible Sin objetivos De venta Para que no Os complique demasiado ¿Vale? Entendido Es un proyecto De aprendizaje Excelente Voy a contarme un poco Sobre la historia De tu negocio De disfraz Me encanta Disfrazarme De No me disfrazo Pero de Spiderman Batman Y me gustaría Además Soy actor Así que Me gustaría Que las personas Tuvieran Un lugar En el que Hicieran Sus sueños Y sus Personajes Realidad ¡Oh qué chulo! ¡Oh qué chulo! Venga Esto lo voy a poner En este Pone Calle Pues me la tengo que inventar Aunque Todavía No tengo El local Asistir A los eventos Disfrazados Uy Venga Vaya por Dios Y esto me pasa en el vídeo Que pena Que pena Bueno Pero Yo creo que Con lo que le he dado Es suficiente ¿Vale? Esto Tarda un poquito Hay que tener paciencia Pero el resultado Es tan chulo Que merece la pena Totalmente ¿Vale? Entonces Configuramos Configuremos Tu negocio No tengo Domini Así que Voy a diseñar El tirón ¿Cómo te gusta El diseño? Mmm Mmm Venga Vamos a ir por aquí Mmm Vamos a hacerlo Lo más fácil Estoy intentando hacerlo Lo más fácil posible Para vosotros Mis queridos Alumnos Y alumnas Venga Adquiren De que ingresar Mi email Que está muy bien Uy Teléfono Pues no me ingresa Mi teléfono Enlace a redes sociales Pues podéis poner Mi Facebook Mi Instagram No lo voy a poner Ustedes ponen el vuestro Pero Lo que si os digo es Como encuentro yo Mi enlace Pues voy a vuestro perfil Y sale ¿Vale? Te voy a poner Facebook ese viejo Bueno ¿Por qué vamos a hacer? Es que uno tiene la edad que tiene No Podéis Agregar varios enlaces Podéis poner Facebook, Instagram, YouTube Etcétera ¿Vale? Que está muy chulo Venga Y ahora El me va El logo No lo voy a poner Pero podéis poner Cualquier logo Por ahí tengo Vídeos de otros años Sobre Cómo crear un logo Tema Pues yo que sé El mío tendría que ser Chic o chispa Yo voy a elegir chispa ¿Vale? ¿Por qué? Porque sí Venga Esto está muy chulo Te salen varios diseños Elige uno Y tiras para adelante ¿Qué fácil? Sí ¿Ven? ¿Cómo me gusta más el diseño? Este con una imagen Con la imagen más pequeña Con la imagen a la derecha Pues yo voy a poner este ¿Vale? ¿Por qué? Porque sí Porque ahora tengo ganas de eso Luego se puede cambiar Que es lo bueno que tiene ¿Vale? Pero con el dato Que le he dado de la IA Ya me está haciendo mucho ¿Ok? Lo que pasa es que Yo creo que lo de los disfraces No lo ha pillado Porque las imágenes que ha puesto No están chulas Yo lo hice Y me salió mejor Las imágenes por lo menos ¿Qué páginas quiere? No voy a añadir muchas páginas Porque esto Tarda un montón Voy a poner Quienes somos Y Contacto Y ya está Que son páginas Que tenéis que tener Si hacéis un sitio Preguntas frecuentes No me podría poner Eventos anteriores Pero por ahora no Más que nada Porque tarda mucho Al generarlo ¿Vale? Debe tener que esperar Un poquito Pero vamos Que esto En casa Lo hacéis en 10 minutos Y para adelante Y para adelante Contestar las preguntas Y yo lo hago Porque Quiero introducir Un poco la IA Y como esto Tiene una IA Pues estamos Bien Esto es lo que digo Que tarde Me pausa el vídeo Porque si no Bueno Llevo un rato Aquí esperando Podéis ver la hora Y no Así que voy a Para este vídeo Lo voy a subir Voy a hacer otra cosilla Y ahora vuelvo Hasta un infierno